hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error el cual nos arroja un código 0 x 0000 225 pero este es para windows 8 aunque también puede servir para windows 10 ok este solo deben hacer lo que tienen que hacer es tener su cd de instalación de windows ok o su usb boteado luego de tener este dicha computadora boteada lo que debemos hacer es es que cuando estemos en el proceso de instalación como veremos en esta imagen nos va a parecer que debemos elegir nuestro idioma bueno elegimos todo a todas estas opciones y le vamos a dar el siguiente al darle el siguiente se nos va a aparecer otra ventana parecida a esta puede ser de este color o de color azul ok en la cual vamos a buscar la opción que dice reparar el equipo le damos allí en reparar el equipo se nos va a abrir otras opciones en la cual vamos a buscar la que diga solucionar problemas ok cuando estemos en solucionar problemas vamos nos va a desplegar otras opciones en la cual vamos a buscar la que diga opciones avanzadas ok al darle en opciones avanzadas se nos abrirá otra ventana por la cual nos van a aparecer otras opciones la cual debemos elegir la que diga símbolo del sistema ok al elegir símbolo del sistema se nos abrirá una ventana en negro la cual debemos colocar una serie de comandos los cuales estarán en la descripción del vídeo de la parte de abajo muchas preguntarán bueno pero como dentro la descripción del vídeo pues vamos a la parte de abajo y le damos donde dice mostrar más ok al darle en mostrar más vamos a colocar unos comandos el cual el primero es vocrexis mbr la cual esté cuando coloquemos dicho comando le vamos a dar a la tecla enter ok le damos en enter y colocamos otro comando hasta llegar acá donde dice vocre revuelve cd le damos enter y nos va a hacer elegir una opción entonces le vamos a dar a la vamos a anotar a escribir allí la letra s y le damos en enter de allí este vamos tenemos que salir de acá de las ventanas de comando y escribimos la palabra exit ok exit para salir ok de allí se nos va a aparecer una ventana en azul la cual vamos a elegir la de reiniciar la computadora al reiniciar la computadora veremos que el problema se ha solucionado si no te soluciona el problema por favor házmelo saber en los comentarios del vídeo y yo trataré de buscar otra posible solución para hacer un vídeo y hacerselo saber a ustedes por favor les pido que compartan el vídeo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter o alguna otra red social ya que yo sé que hay muchas personas que necesitan acomodar su computadora y ustedes al compartirlo pueden ayudarlo así que me despido ustedes hasta luego